¡Sí! 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 Y todo lo que quieres te comete, que comete, que me comete! Mi carne en solda... Mi carne en solda... Todo lo que quieres te comete, que comete, que me comete, que cone está buena... Y Association Me Suyo Marta me sube en el argol Me sube en el Yeonrón y me sube al rio Si el tío se sube en el árbol, sube a la droga y se tira el río. En pocas me salgo del río, me meto a mi casa, pa' que no me vea. Si el tío se sale del río, se mete a mi casa, la cosa es la fea. Un saludo para el canal de YouTube. 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 Si el tío se sube en el árbol, sube a la droga y se tira el río. Si el tío se sube en el árbol, sube a la droga y se tira el río. En pocas me salgo del río, me meto a mi casa, pa' que no me vea. Si el tío se sube en el árbol, sube a la droga y se tira el río. Bueno, bueno, seguimos con lo más sabor rico que viene, el sabor de la droga y se tira el río. Está rico para la gente aquí de la estrechora. En los distintos lugares que nos visitan, está rico para todos. Y nos vamos. Nos vemos también el bueno amigo del canal de YouTube. Está con nosotros, compartiéndonos así. ¡Qué feliz! Y nos vamos con más. Un pica y dice... Un pica... Un pica y dice... ¡Gracias! 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 Ella me dice que está de mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos aunque sea una temporada Bueno, muchas graciasenseniños. Con placer las decides sobre la cuesta bonita canción Y seguimos con otra que viene por ahí Y nos vamos. Ay, hey, hey, hey. Voy a mandarte un papel Él grita con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no hablo nada Te deslumbro más el oro Que el amor que yo te amo Pero el recuerdo que llevas Él se no lo borra nada ¡Felicita! 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 ¡Felicita!